El Tiempo Litúrgico del Adviento Es útil recordar que es el año litúrgico En el contexto de los 12 meses del año, de una manera comprimida Celebramos todo el misterio de la vida de Jesús Desde las expectativas de su nacimiento, su infancia, su predicación o vida pública El misterio de su muerte y resurrección y la espera de su segunda venida Todo el misterio de la vida de Jesús condensado en los 365 días Es lo que llamamos el año litúrgico El año litúrgico se abre con cuatro semanas que se llaman El Tiempo del Adviento La palabra Adviento, como recordarán ustedes, es un vocablo latino Que se usaba en el imperio romano para hablar de la llegada o de la venida o de la visita del emperador Los cristianos que fueron gestando su cultura y su lenguaje en el ambiente greco-latino del siglo I y II Usan esta palabra Adviento en latín, en el idioma griego parousia Para referirse a la segunda venida de Jesús Con el tiempo se fue organizando el año litúrgico y más o menos hacia el siglo III o IV Ya está establecido la celebración de la fiesta del nacimiento de Jesús Y una preparación Un proceso similar al que se vivió con la celebración de la Pascua una vez al año de forma más solemne Los dos centros o los dos ejes del año litúrgico son por una parte la celebración anual de la Pascua Y de otra la celebración de la Navidad o del nacimiento de Jesús Estas fiestas se ambientan, se preparan con unas semanas previas Las semanas del Adviento para preparar la Navidad del Señor Las semanas de la Cuaresma para preparar la fiesta grande de la Pascua El Adviento entonces es una ocasión que nos propone la Iglesia Un tiempo de gracia para preparar la vida de las personas Para preparar la comunidad, para prepararse toda la Iglesia Para la venida del Señor En el dogma cristiano, en la doctrina cristiana Nosotros consideramos varias venidas del Señor Consideramos la primera venida del Señor Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en las entrañas de María Y nació en Belén La primera venida de Jesús en la humildad de nuestra carne Jesús vivió su vida pública, su muerte, su resurrección Y cuando iba a terminar su vida Hablaba de una segunda venida en gloria y majestad Esperamos nosotros los cristianos la segunda venida de Jesucristo Al final del tiempo, como recitamos en el credo Lleno de poder y gloria para juzgar a vivos y muertos Pero, a partir del Vaticano II y en la sensibilidad reciente de la Iglesia Volvemos a recuperar lo que los padres de la Iglesia llamaban Las venidas intermedias de Jesús Jesús ha venido en la humildad de nuestra carne Y vendrá al final del tiempo Para juzgar a vivos y muertos Él lleno de poder y gloria Entre esas dos venidas Están ocurriendo unas venidas intermedias de Jesús Que viene a nosotros Que se deja reconocer que hace sentir su presencia En la Iglesia, en la vida de la comunidad En los sacramentos Y en nuestra vida personal de discípulos de Jesús La vida cristiana Lo podemos entender como un caminar Acompañados y guiados por Jesús A través de los hermanos A través de la comunidad cristiana A través de nuestra vida de oración A través de los sacramentos Jesús está viniendo a acompañar nuestro peregrinar Pues bien, yo les propongo Que nos asomemos a este tiempo del Adviento Que vivamos estas cuatro semanas En esa expectativa de la venida del Señor De las distintas venidas del Señor Litúrgicamente, el tiempo del Adviento Se divide en dos partes De las cuatro semanas Las tres primeras Están orientadas hacia la segunda venida de Jesús Al final del tiempo La venida como recitamos en el credo Con poder y gloria Juzgar a vivos y muertos La última semana del Adviento A partir del 17 de diciembre Nos estaremos preparando De una manera más directa e inmediata Para la celebración de la Navidad Yo creo que el Adviento Es una gracia, un regalo Un don de Dios A través de la Iglesia Para cada uno de nosotros Un don, un regalo Para crecer y para madurar En nuestra vida cristiana Podemos entender el Adviento Como la ocasión Como la gracia Para profundizar En el tiempo Las personas De esta cultura Parece que tuviéramos dificultad Con el tiempo Vivimos a prisa A veces el tiempo se convierte en un enemigo Nos cuesta trabajo esperar O se nos hacen largas las esperas La vida cristiana Como el judaísmo también Nos lleva a considerar Que la salvación Es un proyecto de Dios Que se va cumpliendo Que se va realizando En la historia En el tiempo De las personas Y en el tiempo De las comunidades Yo les propongo Que durante este tiempo Del Adviento Recibamos esta gracia de Dios Para decirlo de alguna forma Para reconciliarnos Con el tiempo El tiempo que a veces Nos desespera El tiempo que a veces Pensamos O tenemos la sensación De que corre demasiado pronto O a veces Que es muy lento La salvación Es un proyecto de Dios Que se va cumpliendo Que se va desarrollando En la vida De las personas Lo que Jesús Predica en el Evangelio Y anuncia Con el nombre Del reino de Dios Es el proyecto de Dios Para el ser humano Para cada uno De nosotros Y ese proyecto Va creciendo Va madurando Va transformando Nuestra vida Desde lo más profundo Vamos conociendo El Evangelio de Jesús La propuesta del Evangelio Y esa propuesta La vamos asumiendo Se va encarnando En nuestra vida En nuestras actitudes En nuestro modo de vivir En nuestra escala de valores En nuestro estilo de vida Y eso requiere El tiempo Es como la semilla Que requiere de tiempo Para ir madurando Y producir fruto De la misma manera Vamos acogiendo El don de Dios La gracia Que en nosotros Por puro amor de Dios Por pura misericordia Va dando fruto Y eso requiere Del tiempo En la tradición cristiana Hablamos de tres virtudes Cardinales La fe La esperanza Y la caridad El tiempo Del Adviento Es el tiempo Para profundizar En la esperanza Pero la esperanza No se puede Desligar Ni de la fe Ni de la caridad ¿Qué espera Un cristiano? ¿En qué consiste La esperanza cristiana? Por la fe Nosotros vamos Acogiendo la revelación Vamos descubriendo El proyecto de Dios La fe Nos señala Como el plano Como el proyecto De Dios Para nosotros La fe Nos lleva a conocer El destino De nuestra vida Nuestra vocación Profunda A qué estamos llamados Qué espera Dios De nosotros La esperanza Precisamente Es el amor De Dios Que nos lleva A querer realizar A querer cumplir A cabalidad El proyecto de Dios En nuestra vida La fe Y la esperanza Están unidas Y en qué consiste El proyecto de Dios Lo que nos descubre La fe Y lo que esperamos Por la esperanza cristiana Consiste en la transformación De cada uno de nosotros Por el amor de Dios Para ser cada día Más Perfectas imágenes De Jesucristo Dios nos ha llamado En Jesucristo En la persona de Jesús El Hijo de Dios Hecho hombre Se nos revela El proyecto de Dios Para el ser humano Y eso lo acogemos Por la fe La virtud de la esperanza Nos lleva a tener La seguridad De que ese proyecto De Dios Esta gracia de Dios Nos va transformando Nos va llevando A la madurez Por la caridad Transformados Por la caridad Por el amor de Dios Llegaremos un día A ser en plenitud Hijos de Dios Como Jesucristo El Adviento El Adviento es pues Un tiempo Un regalo Una ocasión de la Iglesia Para crecer Para profundizar En nuestra vida cristiana Nos vamos dando cuenta Por la fe Del proyecto de Dios De la llamada de Dios De nuestra vocación En la esperanza Deseamos que ese proyecto de Dios Se vaya cumpliendo Y la caridad El amor de Dios Nos va llevando A madurar Para que ese proyecto De Dios Se vaya cumpliendo No podemos solamente decir Que el Adviento Es un tiempo de esperanza Si no tenemos claro Cuál es el proyecto de Dios No podemos confundir O reducir la esperanza cristiana A un optimismo Meramente humano La esperanza cristiana No se puede separar De la fe Que nos lleva a reconocer El plan de Dios El horizonte De vida humana Que Dios quiere para nosotros Y por la caridad La vida nuestra Se va transformando Para ser En plenitud Hijos de Dios Como Jesucristo Durante este tiempo Del Adviento La Iglesia Insistentemente Nos está invitando Para que tomemos conciencia De la maduración Del proyecto de Dios En cada uno de nosotros Del crecimiento En la fe En la esperanza Y en la caridad Vamos entonces A vivir Estos días del Adviento Con este sentido cristiano Continuamos con nuestra reflexión Sobre el Adviento Vengamos a los elementos litúrgicos De la misa De este primer domingo De Adviento Creo que es importante Comenzar por la oración Colecta Que nos propone El Misal Dios Todopoderoso Aviva en tus fieles Al comenzar el Adviento El deseo de salir Al encuentro de Cristo Que viene Acompañados por las buenas obras Para que colocados Un día a su derecha Merezcamos poseer El reino eterno Notemos como Esta oración En primer lugar Nos lleva a considerar El Adviento Como un tiempo Para crecer Y para madurar En la caridad La caridad del cristiano La madurez De la caridad En el cristiano Que se manifiesta Con las buenas obras Y de esa forma El cristiano Va madurando Va creciendo Para que en la segunda Venida de Cristo Como leemos En la parábola Del juicio final Estar colocados A la derecha Del Señor Jesucristo Formar parte De su reino Recibir la herencia Que el Padre del Cielo Nos ha preparado Desde la creación Del mundo La primera lectura De este domingo Es un oráculo Del libro del profeta Jeremías Llegan días En que cumpliré Mi promesa La que hice A la casa de Israel Y a la casa de Judá En aquellos días En aquella hora Suscitaré Un descendiente De David Una de las esperanzas Mesiánicas Del pueblo de Israel En la época De los profetas Era la restauración De la monarquía El pasado glorioso Que vivió El pueblo de Israel Bajo El pontificado Del rey David En las crisis Cuando Vienen todas las dificultades Para el pueblo de Israel Los profetas Llevan al pueblo A mirar Al pasado A ese pasado glorioso Del reinado de David Y desde ahí Quieren impulsar Al pueblo Hacia una esperanza Significada En la restauración De ese pasado glorioso En esas categorías Los profetas Van proponiendo La esperanza De un descendiente De David De un ungido Del Mesías El salmo responsorial De este domingo Nos lleva a responder A ti Señor Levanto mi alma Como una oración Invitándonos A estar despiertos A tener esos deseos Esas ganas Esa sed Del encuentro Con el Señor De acogerlo De vivir En su compañía La segunda lectura Es un texto De la primera carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Que el Señor Los colme Y los haga rebosar En el amor mutuo Lo mismo Que nosotros Los amamos Y así Fortalezca Se fortalezca Mutuamente La fe Para que nuestro Señor Jesucristo Cuando regrese Acompañado De los santos Los presente Santos E irreprochables Ante nuestro Padre La carta A los tesalonicenses Las dos cartas A los tesalonicenses Tienen como Tema central Responder A los cristianos De esa iglesia De tesalónica Sobre las preocupaciones Que tenían En torno A la segunda venida De Jesús El apóstol San Pablo En este texto Quiere animar A los tesalonicenses Y a nosotros También hoy Para que Aguardemos La segunda venida Del Señor Jesús Y la guardemos Preparándonos Creciendo En la caridad Con buenas obras Para que cuando El Señor regrese Nos presente Ante su Padre El Evangelio De este domingo Está tomado Del capítulo 21 Del Evangelio De Lucas Al final De su predicación Pocos días antes De la última cena Jesús En el templo De Jerusalén Pronuncia Un discurso En donde Expone El final Del tiempo Estando En el atrio Del templo Algunos Ponderan A Jesús La construcción La majestuosidad Del edificio Y Jesús Le responde Que no hay que Preocuparse Por eso Porque llegará Un tiempo En el que No quedará De ello Piedra Sobre piedra Los discípulos Le preguntan A Jesús Y cuando Va a suceder Eso Y cual Será la señal Para responder A estas dos Preguntas En el Evangelio Jesús Propone Lo que se llama El discurso Sobre el final Del tiempo En este domingo El Evangelio Toma Dos párrafos De este discurso De Jesús Sobre el final Del tiempo En el Evangelio De Lucas Yo quisiera Llamarle la atención En primer lugar En el inicio Dice Jesús Habrá signos En el sol En la luna En las estrellas Y en la tierra Angustias De las personas Enloquecidas Por el estruendo Del mar Y el oleaje Señales En el cielo De tanto en tanto Surge en la iglesia En el mundo Aquello que se llaman Corrientes Apocalípticas Personas Que leyendo Textos De la Biblia Quieren Pues Levantar inquietud Entre las personas Y Se ponen A interpretar Signos Y señales De una manera Literal Aquí Jesús Habla De señales En el cielo El sol La luna Y las estrellas Recientemente En uno de los domingos Anteriores Hace 15 días Leíamos el texto Paralelo En el Evangelio De Marcos Donde Jesús afirma Que se oscurecerá El sol La luna Dejará de brillar Aquí Jesús Jesús no está haciendo Unos anuncios Astronómicos Nosotros Por la ciencia Sabemos Que los astros Que el universo En general Pues tiene un principio Llega a un pleno Desarrollo A un cenit Y después comienza Un periodo De decadencia Pero Jesús No está hablando De teorías Astronómicas Si vamos A la escritura En la primera página De la Biblia En el relato De la creación El cuarto día De la creación Dice el libro Del Génesis Dios Puso en el firmamento La lumbrera mayor El sol Para alumbrar De día La lumbrera menor La luna Para alumbrar De noche Y dice el libro Del Génesis Que con estos astros Se marca El paso del tiempo Se marcan Los tiempos De trabajo Los días De fiesta El ritmo En el que se desarrolla La vida De las personas Aquí Jesús dice Que el sol Y la luna Dejarán de brillar Es decir La referencia Temporal Lo que nosotros Estamos acostumbrados Cesará Aquí no estamos hablando De catástrofes De los astros A mí me parece Entender Que esa reflexión De Jesús O estas palabras De Jesús Nos ponen Sobre alerta En el En la situación Que llegará Lo que estamos Nosotros acostumbrados Lo que rige Nuestra vida Como nos organizamos Eso tendrá Su fin Llegará El fin Y entonces Vendrá Una nueva manera De entender Y de organizarnos La vida Que como será Pues no lo sabemos Lo cierto es que El tiempo Que nos hace correr Que nos mete prisas O que a veces sentimos Que va muy despacio Esa manera Como nosotros Organizamos Nuestra agenda Nuestros acontecimientos Eso cesará Lo que marca El paso Del tiempo En la escritura Ya no funcionará Más Jesús entonces Habla De una situación Nueva De una manera Nueva De entender La vida En ese contexto Jesús habla De la venida Del hijo del hombre Vendrá entonces El hijo del hombre Con poder Y gloria Sobre las nubes Del cielo Viene Jesús A concluir Su obra Viene A reunir A los elegidos De él ¿Quiénes son Los elegidos? Los elegidos Son aquellas personas Que han acogido El evangelio Que han asumido El evangelio Como horizonte De vida Como estilo de vida Que han acogido La propuesta De Jesús En el evangelio Y le responden Con la obediencia De la fe Los escogidos De Jesús Son aquellos Hombres y mujeres Que en su libertad Con conciencia Van conociendo El proyecto De Jesús Y lo van viviendo Los elegidos Son aquellos En donde Se va manifestando El amor De Dios Que lleva A las personas A llevar Una vida De auténtico Hijo de Dios Como Jesucristo Estos textos Que nos hablan Del final del tiempo No son Para aterrorizar A la gente Para llenarlas De miedo Ante la pregunta De los discípulos De que irá a suceder Con el templo De que cuando Será todo eso Jesús invita A la confianza Nosotros Estamos Muy proclives A poner El fundamento De nuestra vida En las cosas Inmediatas En lo que tenemos Delante En de pronto Mejorar nuestras Condiciones sociales Económicas Mejorar nuestra Manera de vivir Crecer Y desarrollarnos Económicamente Profesionalmente Y eso está bien Para eso Hemos sido creados Y ese es nuestro Compromiso En el mundo Así se va construyendo El reino de Dios En nuestra sociedad Con el trabajo De los cristianos Siguiendo las leyes Las lógicas De la economía De la industria De la cultura Pero Jesús Entonces aquí Nos advierte De que si bien Eso es importante Jesús nos dice Que eso llegará A su fin Hemos de buscar Entonces El soporte El fundamento De nuestra vida En algo Que no pase En algo Que sea Definitivo Aquello definitivo Aquello que no pasa Es El proyecto De Dios Para el ser humano Que nos revela Jesucristo El camino Del Evangelio Esta es la invitación De este primer domingo De Adviento Pienso yo Vivimos inmersos En una sociedad En donde tenemos Unas responsabilidades Como ciudadanos Como padres Madres De familia Como obrero Como trabajador Como jefe Cada uno En el rol Que desempeña En la sociedad De pronto Esas ocupaciones Y esas preocupaciones Nos absorben totalmente Que nos hacen olvidarnos Del proyecto De Dios Jesús En estas palabras Del Evangelio Nos está advirtiendo Que toda la creación Y las creaciones También Del ser humano La cultura La economía Las ciencias Llegarán también A un fin Por eso Estamos invitados A poner el soporte El fundamento De nuestra vida En la verdad De Jesucristo Les deseo a todos ustedes Que tengan Un feliz tiempo Del Adviento Y Una buena semana Muchas gracias 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 Gracias